Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 12 al 20 Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes es vana. Seríamos además falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo. Porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó. Y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.